¿Qué tal amigos? Los saluda Edwin Luna y me acaban de decir que tengo que contarles mi vida en tan solo un minuto. Va a estar medio complicado, pero lo voy a hacer todo lo posible. Primero que nada, nací el 6 de septiembre de 1987, hacía casi 32 años, en Monterrey, Nuevo León, la ciudad del cabrito, de la machaca, ahora de la música banda, de la música norteña y muchas cosas más. Empecé desde muy chiquito a trabajar, como de los 11 años, en un show infantil. Fui botarga infantil, me tenía que poner una botarga para hacer todas las fiestas de niños y todo eso. Me tocaba a mí hacer la animación ahí en Monterrey, Nuevo León. Después trabajé en un cine, fui cocinero, vendí ropa en el mercado con mi mamá. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hasta que llegó la tracalosa de Monterrey, donde he logrado todos mis sueños, todas mis metas y muchísimas cosas más. Soy padre de familia, tengo a mi madre que la amo mucho, que le mando un besotote. Mi padre en paz descanse, que fue el que me puso acá en la música. Pero ahora también tengo mis hijos y la más pequeña es Diana, que andan con nosotros por todos lados y que Dios nos dé toda la bendición para que la tracalosa siga avanzando muchísimo más. Saludos a todos.